Nunca caminarás So keep it real Por el cielo, por tu sangre This is how we do A ti disturbios Sacando a golpes a los míos Habrá venganza por nosotros Por la calle Cuida, cuida a quien te escucha Quien está contigo en esta puta lucha Miénteme, dime, dime que me quieres Me sudará poder, solo quiero ver El cielo estará cuando haya muerto Aquí abajo mis cojones llego Quien si no eres tú Quien si no eres tú Y afuera solo cuenta la actitud Calla, calla tus cuentos Hasta la polla de gamberros que no siento Mintiendo, no se taparan tus feos Las calles, las calles, las cuidan mis perros Estas tapas esconden mis secretos No hay lugar donde esconder Estar, vendrá por ti más fuerte Los libros mienten La historia no la escriben inocentes Estás seguro que tú sabes quién te siente La calle, la calle nos hizo más fuertes No hay lugar donde esconder Estar, vendrá por ti más fuerte Los libros mienten La historia no la escriben inocentes Estás seguro que tú sabes quién te siente La calle, la calle nos hizo más fuertes Nos hizo más fuertes Menos confiados, con billetes arrugados El alma, el alma en el vaso Mi corazón contaminado, soy todo un caso Y mi amor, si tú quieres, en el cielo A vos, a vos, aquí no puedo La hostia por cada consejo El odio pesa la cabeza de estos presos No eres un homie, real guarda rencor Prefiero pobre, valiente y con cojones Abre tu puerta, otra noche gasa y gasa helada Escondiendo el dolor bajo las sábanas No lo ocultes, quién eres tú realmente Es tu misión, aquí no está paciente Soy, soy, golpeando a tu ventana 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 Es abril y los malos tiempos no acaban Soy mi vida, un hombre de ideas fuertes No se trata del puedes, si bien, quién quiere No hay lugar donde esconder Se está por la por ti más fuerte Los libros mienten, la historia no la escriben inocentes Estás seguro que tú sabes quién te siente La calle nos hizo más fuertes No hay lugar donde esconder Se está por la por ti más fuerte Los libros mienten, la historia no la escriben inocentes Estás seguro que tú sabes quién te siente La calle nos hizo más fuertes La calle nos hizo más fuertes No hay lugar donde esconder